Primero, esta es la Constitución de la República. Y toda norma que se contraponga con la Constitución de la República, y so facto, es como si no existiera. Puede inclusive someterse a un recurso de inconstitucionalidad, pero en esencia ni siquiera es necesario eso. Entonces, aquí está aprobada la reelección presidencial por dos periodos consecutivos. Esa es la realidad. Yo no soy antireleccionista. Nunca lo he sido. Primero, es parte de la cultura de nuestro pueblo, la reelección. Si no, pregunten a los sindicalistas de la República Dominicana, dirigentes de izquierda, si no se reeligen en sus posiciones. Vamos a preguntarle. Todos esos presidentes de sindicatos se reeligen una y otra y otra y otra y otra vez. y están ahí aspirando desde que tenemos uso de razón. Porque es que la cultura del dominicano es la reelección. Esa es nuestra cultura. Nos empeñamos siempre, como son versión americana. Ustedes saben que los norteamericanos, los Estados Unidos, son muy moralistas en lo que a ellos les conviene. Pero, todo el mundo sabe lo morboso de esa sociedad. Lo mismo, pues, nos pasa a nosotros. Que nos gusta tener elementos que nos presenten como gente avanzada, pero en esencia. Luchamos con nuestra propia naturaleza. Y si la antireelección la promueven en la Constitución de la República, y dicen, no hay reelección presidencial en la República Dominicana. Entonces, venimos y trabajamos para revertir la cultura reeleccionista del dominicano. Ahí yo podría inscribirme. Ahí yo podría inscribirme. Pero en la simulación, en la hipocresía de oponerme a la reelección presidencial cuando se hable de la presidencia de la República, más cuando yo estoy en una posición, no quiero que me quiten, salvo que no sea para promuverme más arriba. Ahí sí, yo suelto la nombra. Claro. Pero mientras, no la quiero soltar. Entonces, estamos en una hipocresía social. El problema de República Dominicana, señores, no es la reelección presidencial. No es la reelección. Ese no es el problema nuestro en la actividad política, en el ejercicio político. No. Señores, ustedes pueden recordar que en el 1982, yo estaba en la ciudad, tenía 12 años, 1982, iba para la presa, no hubo reelección presidencial en la República Dominicana porque el PRD se oponía por principio a la reelección presidencial en ese tiempo. El candidato era contrario, inclusive, de tendencia contraria del partido, del presidente del partido de gobierno. Y Jorge Blanco contó con todos los recursos del Estado y no había reelección. Y yo recuerdo muy bien las avanzadas mixtas que se hacían en esos tiempos de guardias, policías y civiles, dirigentes del PRD armados en las avanzadas protegiendo y abriendo el espacio a las caravanas. Yo los recuerdo muy bien. En el 86 tampoco hubo reelección presidencial y yo recuerdo muy bien que tanto Peña Gómez como Jacobo Magluta contaron con toda la protección del Estado Dominicano, del gobierno dominicano. En el 1996 no hubo reelección presidencial en la República Dominicana y nosotros los peledeístas contamos con el apoyo irrestricto incondicional de todo un gobierno que se abocó a apoyar al doctor León Fernández y no había reelección presidencial. No lo había. En el 2000 aquí no hubo reelección presidencial. Y el presidente el compañero Danilo Medina en ese tiempo candidato presidencial del PLL contó con todos los recursos del Estado. Yo era dirigente político en ese entonces y no había una institución pública que nosotros llamáramos para solicitarle un grégar un tractor una retrocavadora para ir a hacer un trabajo social entre comillas político que nosotros no estuviésemos esa disponibilidad y no había reelección presidencial. No había. En el 2012 aquí no hubo reelección presidencial y Danilo Medina contó con todos los recursos del Estado y no hubo reelección presidencial. Entonces la dilapidación de recursos en tiempos de campaña no es por la reelección presidencial es por la debilidad institucional que hay en la República Dominicana. Una debilidad institucional estructural que nunca la hemos querido trabajar. Por tanto se permea fácilmente fácilmente cualquier institución porque saben que si están ahí no es porque son competentes en sus funciones no es porque son buenos profesionales probados no están ahí porque son del partido de gobierno y para quedarse ahí o ascender necesariamente tienen que coger y montarse en el tren que les señala el gobierno de turno sea él el candidato presidencial o sea otro compañero. entonces a mí no me desvega la reelección presidencial para nada la dilapidación de recursos en tiempo de campaña seguirá floreciendo no por la reelección sino por la debilidad institucional tal y como nosotros hemos dicho es nuestro análisis y es lo que siempre hemos dicho no por no por ni que no por